Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero la estén pasando muy bien, disfrutando la época de verano. Yo me encuentro muy feliz en la playa, con mis amigos y amigas, sobre todo por las noches, cuando encendemos una fogata, y nos sentamos alrededor de ella, y compartimos muchas anécdotas, y situaciones, que nos pasaron en el pasado 2014. Además cantamos canciones, y contamos historias de miedo, aunque cuando eso pasa, me tapo los oídos, y cierro los ojos, mientras tiemblo de miedo, pero mis amigas, hacen que me sienta mejor, y me calman diciéndome, no te preocupes Ariana, estamos aquí. Bueno, quiero pedirles perdón, si no he subido un vídeo en este tiempo, lo que sucede, es que no lleven mi laptop, y estoy subiendo este vídeo desde un café internet, acompañada de mis amigas, les prometo que trataré de conseguir una laptop, de un amigo, para poder subir mis vídeos, mientras esté vacacionando. Bueno aclarar este punto, ahora vamos con esta pequeña reflexión. Pensamientos y reflexiones. Diversión, y vacaciones. ¿Necesitan acaso, de alcohol, y actos desafiantes? Hola a todos, como dice el título de esta reflexión, ¿acaso es necesario, e indispensable, las bebidas alcohólicas, o actos que hagan ver, a alguno de los integrantes del grupo, como sobresaliente de los demás, las vacaciones y los momentos de diversión, no solo en grupo, sino en pareja, son para poder relajarse de la rutina cotidiana, de la cual vivimos, trabajo, obligaciones, tensiones, estrés, o cansancio, mal humor. O más, cuando nos toca divertirnos, gracias a las vacaciones, podemos hacer lo que queramos, ir a donde nos guste, comer ricas cosas, probar cosas nuevas, viajar a lugares nuevos, o visitar a nuestros familiares, que deseamos ver, o estar con alguien especial, y pasar ese tiempo junto a él, o ella, cuando acordamos pasar este tiempo, con nuestros amigos, planeamos muchas actividades, en las cuales todos puedan divertirse, y cada miembro del grupo, dará su punto de vista, o idea, de que más hacer para pasarla bien, ya sea bailes, recorridos turísticos, viajes a algún lugar nuevo, pasarla en lugares abiertos, como un campamento, o en la playa, o recorrer la ciudad, y visitar diversos locales de diversión, pero muchas veces, se recurre al alcohol, para complementar esa diversión, no estoy en contra de esto, aunque no me gusta, ni tengo intenciones, de llegar a probar, esas bebidas, Bueno, el abuso de estas, como parte de la diversión, provoca comportamientos erróneos, en las personas, o inadecuados, en algunos del grupo, ya que es bien dicho, eso de que las únicas personas, que no mienten, son los ebrios y los niños, abusar de las bebidas, incita comportamientos, muchas veces molestos, en algún miembro del grupo, por ejemplo, insultos a otras personas del lugar, violencia sin sentido, en contra de otros, que no le permitan, seguir bebiendo, o por ejemplo, llegar a un final trágico, si es que se le ocurre manejar en ese estado, esta última, provoca la muerte, en muchos casos, de accidentes, por culpa de inconscientes, que deciden manejar en ese estado, y eso no solo afecta al conductor, sino a las demás personas, que van en ese vehículo, la bebida jamás será buena en excesos, y yo creo, que para pasarla bien, no es necesario el alcohol, en cuanto a los actos desafiantes, es ver, que cuando se divierte en grupo, a veces se proponen retos, como parte de diversión, en muchos casos puede ser algo inocente, como juegos de castigo, y desafíos, como verdad o castigo, muy jugado por mis amigos y amigas, pero cuando estos desafíos, tratan de hacer ver superioridad, de algún integrante del grupo, como hacer algo peligroso, e inconsciente, a veces termina por dejar herido, o a veces, en muy mal estado a esa persona, solo por querer probar, ser mejor que otros, y hacer ver, que es más audaz, y valiente que otros, yo creo que eso es una tontería, y más aún, cuando el alcohol está de por medio, puede tener trágicos finales, como las, carreras entre autos, por una pista, a mucha velocidad, que se denominan, carreras de arrancones, terminan en accidentes, o peor aún, un ejemplo de estos actos, de desafío peligrosos, que sucedieron, fue aquel, en que un grupo de amigos, decidieron pasar la noche, e investigar, un edificio desolado, en un lugar muy deshabitado, lo que no sabían, era que este era habitado, y tomado como escondite, por un asesino maníaco, que lamentablemente, acabó con la vida de todos ellos, la última víctima, de este miserable maníaco, llevaba una filmadora, en la cual, documentó todo lo que les pasaba, a los amigos, hasta que al final, esta grabó también su final, la policía encontró esta cámara, y es la evidencia, de lo que sucedió, en cuanto al maníaco asesino, no sé si lograron atraparlo, yo espero que sí, pero esto demuestra mi punto, ellos se arriesgaron, a un acto muy peligroso, al decidir estar en ese lugar, fue su negligencia, e inmadurez, lo que les llevó a ese trágico final, yo espero que esto sirva, para tomar conciencia, de que arriesgarse, a estos actos peligrosos, para demostrar superioridad y valentía, como estos jóvenes, no vale la pena, y que los actos provocados por el alcohol, no terminan bien, la diversión, ya sea en grupo o en pareja, es para pasar, un momento feliz y relajante, que debe traer felicidad al grupo, o a la pareja, sin ser opacada por un trágico final, provocados por estas causas, bueno amigos y amigas, espero les haya gustado mi reflexión, prometo subir otro video, lo más pronto posible, gracias a todos los youtubers, que comenten y dan sus opiniones, en cada uno de mis videos, y a todas las personas que ven mis videos, gracias además, a todos aquellos, por suscribirse al canal, se los agradezco de todo corazón, y gracias por todo el apoyo, que le dan a mi sección, de videos lo cuendo, si es que alguno, tiene alguna inquietud, o tema que le guste, e interese mucho, siéntanse libres, de dejarlo en los comentarios, así también me ayudan, a crear nuevas reflexiones, sobre temas que sean de su interés, nos, veremos en el siguiente video, antes de que se me olvide, estoy pensando, en hacer una sección de preguntas, si les parece buena idea, se despide su amiga, Ariana X. Gracias por ver mi video.